Buenas tardes, somos el equipo ciclista Loro Parque y desde aquí queremos felicitar al Cian Park por su décimo aniversario. Y también por ser por quinto año consecutivo el mejor parque acuático del mundo. Mi felicitación a toda la familia Kisling y a la gran familia del Cian Park, porque en 10 años han conseguido algo que parecía absolutamente increíble. En 5 años consecutivos líder mundial de los parques acuáticos. Muchas felicidades al Cian Park por su décimo aniversario. Todos hemos pasado buenos momentos allí y nos alegramos de que sean el mejor parque acuático del mundo. Quiero felicitarlos en su décimo aniversario y espero que cumplan 10 años más como mínimo y que sigan estando en el top one de los parques acuáticos del mundo. Hola a todos, soy Pedro Rodríguez, jugador del Chelsea y en mi nombre y en nombre de mi fundación quería darnos la enhorabuena a la gran familia del Cian Park un año más por ese gran galardón, por ese título de mejor parque acuático del mundo. Y también por vuestro décimo aniversario. Como alcalde de Adeje quiero expresar mi felicitación y mi reconocimiento a una infraestructura de enorme calidad que nos da imagen y nos da proyección, proyección de un destino importante, de un destino que apuesta por la excelencia. Maravilloso Cian Park que está de aniversario, un año, dos años, tres años, diez años ya. La felicitación para todos aquellos que hacen un poquito más felices a todos los turistas y a todos los que decidimos poner rumbo al sur y por qué no, darnos un chapuzoncito en el Cian Park. Felicidades. La apertura de Cian Park hace diez años supuso un cambio importante en la oferta de óseo de la isla de Tenerife y hoy celebramos no solo esos diez años sino también que por quinto año consecutivo ha sido elegido el mejor parque acuático del mundo. Felicidades desde luego a todo el grupo de Loro Parque y Cian para todos sus trabajadores y desde luego enhorabuena desde el Cabildo de Tenerife. Todas las experiencias y los buenos momentos hay que vivirlos de forma intensa y algunos son difíciles de olvidar. Esto me pasa a mí por ejemplo con la que considero mi segunda casa, Cian Park. Quiero felicitar a la familia Kisling y a todos sus empleados por este décimo aniversario. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Hernández. Soy Alberto. Soy Nano. Soy Luis Milla. Hola, soy Susana, jugador del Club Deportivo de Tenerife y quería felicitar a Cian Park por su décimo cumpleaños. Y por ser un año más el mejor parque acuático del mundo. Mejor parque acuático del mundo, ahí es nada. Ahora lo entiendo mis hijos. Papá, por favor, lléame al Cian Park. Dice que es el mejor parque del mundo, que allí no lo vamos a pasar en grande desde aquí. Felicidades. No sabéis lo que me molaría estar con vosotros. Tenerife es una isla afortunada no solo por la amabilidad y hospitalidad de su gente, por su extraordinaria climatología. Lo es por contar con el mejor parque acuático del mundo, el Cian Park. Muchísimas felicidades por este décimo aniversario y por ser galardonado por quinta vez como el mejor parque acuático del mundo. Muchísimas felicidades Cian Park por ese décimo cumpleaños. La verdad que fue una experiencia tremenda la que vivimos allí y sin ninguna duda repitiríamos. Hola, soy Borja Mayoral y me gustaría felicitar a mis amigos del Cian Park por su décimo aniversario. Un abrazo y que sean muchos más. Enhorabuena porque es un orgullo para todos los que han enseñado tener una familia empresaria que basa su criterio en la excelencia, en el ocio excelente para Tenerife y que sigan así por muchos años. Bueno, quiero felicitar a la familia del Cian Park por su décimo aniversario y a la gran familia del Loro Parque por haber creado esta maravilla número uno del mundo. Hola, soy Sergio Rodríguez, jugador de la selección española de baloncesto. Quería mandar un fuerte abrazo por su décimo aniversario al Cian Park y felicitarlo por su quinto año consecutivo siendo el mejor parque acuático del mundo. Muchísimas felicidades al Cian Park en este décimo aniversario y espero que siga siendo el mejor parque acuático del mundo. Un saludo, enhorabuena a todo su equipo. Felicidades de verdad. Felicidades. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades!